El gobernador Luis Alberto Monsalvo entregó en el municipio de Bosconia los primeros 30 microcréditos a igual número de pequeñas unidades productivas por un valor cercano a los 45 millones. Los beneficiarios son microempresarios de los sectores de comidas, zapatos, ropa, tiendas, catálogos de revista, papelería, entre otros, quienes agradecieron al gobierno departamental esta iniciativa que les permitirá fortalecer financieramente sus negocios sin tener que recurrir a la usura de los gota a gota. Para nadie es un secreto que la pandemia nos ha golpeado en lo económico y necesitamos más incentivos que nos puedan ayudar y creo que esta es una iniciativa de la que se ha venido hablando hace muchos años y es que las familias carecen de créditos y acceso a entidades bancarias que presten y principalmente en este tipo de montos que van de 200 mil a 2 millones de pesos porque muchos solicitantes no tienen esa capacidad de acceder a una entidad que les preste. Entonces, por ese lado nos llena de satisfacción saber que hoy estamos colocando 3.100 millones de pesos a través de nuestro Instituto de Desarrollo y de Cesar y que esperamos ir poco a poco tratando de combatir la usura y el flagelo que significa para nuestra gente el hecho de tener que pedir un crédito a un pago diario o a un gota a gota que terminan cobrando tasas costosísimas de entre un 15 y un 20% mensual. Lo que estamos haciendo es tratar de evitar que esto golpea a la gente más necesitada. Hoy vimos con mucha satisfacción cerca de 30 personas que ya son beneficiarios de estos créditos y que ellos hoy tienen diferentes actividades, desde gente que vende postres, que vende de los catálogos de revistas, gente que está pendiente de montar una tienda, gente que está vendiendo quesos y sueros o productos lácteos que accedieron a esta línea de crédito. Y bueno, vamos a cobrar una tasa muy económica, es una tasa del 1,6% mensual. Eso significa que por cada 100.000 pesos cobraríamos como 1.600 pesos por cada 100.000 al mes, cuando sabemos que en un gota a gota pagaría como 20.000 pesos al mes por esos 100.000 pesos. Entonces, por ese lado, celebramos que esta iniciativa se esté desarrollando y bueno, van a ser cerca de 3.000 familias las beneficiadas y esperamos que sean muchos más en todos los rincones del departamento con el correr de los días, que esta campaña sea muy exitosa, este programa sea muy exitoso, podamos nosotros colocarles más recursos a este tipo de proyectos. La estrategia estará ejecutada a través del Instituto para el Desarrollo del Cesar y de Cesar, entidad que estará encargada de la operación de este proyecto, al que el gobierno del Cesar destinó 3.100 millones de pesos para beneficiar con microcréditos que van desde 200.000 pesos hasta 2 millones de pesos. Por su parte, Heider Araujo, gerente de IDCesar, explicó las bondades de CrediCesar tu mejor crédito, entre ellas, un interés de 1.6% mensual, no requiere codeudor, un periodo de gracia de hasta 5 meses para el pago de intereses, plazo de 36 meses para el pago del microcrédito, atención directa en una unidad móvil que visitará los 25 municipios del departamento y acompañamiento al beneficiario durante el proceso de inversión del microcrédito para que aprenda a aprovechar mejor los recursos. ¡Suscríbete al canal!